Begoña Gómez, estrella de tres puntas. El caso de Begoña Gómez también es una estrella de tres puntas, cuyo vértice son el fraude académico, el tráfico de influencias y el tartufismo empresarial. Y ahí ya lo dejo a cualquiera de vosotros, señor Araujo, que nos ha hablado de este tema. Bueno, en este caso, la verdad es que estoy comentando, recibiendo muchos comentarios con respecto incluso del tema electoral, entonces por eso está un poquito fuera del tema, ¿no? Pero ciertamente, estrella de tres puntas está muy bien interpretado ese rútulo porque es cierto que está diseccionada la causa en esos tres bloques que específicamente en el caso del juzgado, bueno, ordenado incluso por la audiencia provincial, tiene que diseccionarse esos frentes, ¿no? Y en ese aspecto, realmente lo decíamos hace bastante tiempo, lo tiene muy complicado, ¿eh? Lo tiene complicado, Begoña, para defenderse en este contexto porque son cosas que están bien apoyadas, están al principio, han querido decir que era de meras noticias y demás, pero conforme se ha aportado nueva documentación y este último auto que el juez Peinado ha dicho que le han llegado nueva documentación, que todavía no sabemos el origen de esa nueva documentación, es muy probablemente que han sido o la fuerza y el gobierno del Estado o algunas de esas acusaciones, no lo sabemos. Lo cierto es que le han llegado nueva documentación, así que esperemos que esto se investigue en profundidad en todas esas tres vertientes en las que está enfrentado ahora Begoña. Ya muy rápido. Muy rápido, queda el bocado de datos absolutamente porque todavía no ha dado tiempo y para mí cada vez está más cerca el tráfico de influencias, del 428 al 430, la falsedad documental la vemos recogida en 390, en cuanto a... luego tenemos una gran posibilidad por el tema de la ley de contratación del sector público de nuestro archiconocido 404, que es el de la prevaricación y podremos continuar en el sentido que apareja nuevas pruebas. Repito, es muy importante, primero, el tema de los fondos europeos a través de la Fiscalía, pero bueno, hay un comité de garantías a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalidaría posiblemente una torticera investigación de la Fiscalía. Segundo, el tema de Globalia, evidentemente nos va a dar mucho que hablar y tercero, el tema del máster, es más que evidente que la ley de contratación del sector público ha sido vulnerada.